Gracias por permanecer en la sintonía. Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro segundo bloque de entrevista hoy para conversar con el Seremi Educación Alonso Fernández, precisamente por una visita que tuvo la semana pasada aquí en la región el Ministro de Educación vino por un tema especial, los SLEV. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido. No todavía. La presentación de los SLEV se tomó un tiempo para poder deliberar y cumpliendo el compromiso vino, estuvo con los alcaldes, también en esta oportunidad estuvo el gobernador regional, la delegada presidencial, yo como Seremi y algunas autoridades también provinciales y sobre todo también todos los alcaldes con sus respectivos equipos. Seremi, antes de entrar en materia de los resultados de esta reunión, ¿qué son los SLEV para aclararles a la teleudiencia? Bueno, los SLEV son los servicios locales de educación pública. Recordemos que hubo una reforma, que es la gran reforma que ha tenido el Estado de Chile en los últimos 30 o 40 años, cuando también se tomó la decisión de que la educación pase a manos de los municipios. Eso fue implementado en una oportunidad. Sabemos también que fue una política pública que se optó en un contexto histórico también diferente, sin una oposición también y sobre todo también que generaron cosas. O sea, se generó la deuda histórica también y una serie de... y bueno... Que siguen siendo los dolores, ¿no? Que siguen siendo los dolores. Hoy la educación se va a municipalizar, se va a pasar de manos de los municipios al Ministerio de Educación a través de los servicios locales de educación pública. Estos servicios locales son órganos que funcionan de forma autónoma, pero son pertenecientes al Ministerio de Educación. Son servicios que solamente ven materias educativas. Y eso nace precisamente porque los municipios, si bien algunos lo han hecho bastante bien dentro de sus esfuerzos, pero también ven temas de patentes, de rentas, de seguridad, de seguridad de la ciudad, también temas de aseo, por lo tanto no es su único objeto. Y en esto nosotros queremos el centro de la discusión a la educación. Y para eso se crean estos servicios locales. Claro, muchas veces ellos decían, pucha, tenemos la carga de la educación, pero ellos están pidiendo que no entren en vigor los deselecos. ¿Cuál es el motivo de esto? Sí, bueno, efectivamente esta política nace porque no todos los municipios tenían el mismo desempeño y también no ponían en el centro de su discusión a la educación. Sabíamos que teníamos municipios con más recursos, otros con menos recursos, algunos con alcaldes más comprometidos con la educación, otros menos comprometidos con la educación. Y eso generaba también una disparidad, generaba una brecha que se materializaba en la educación misma y en los resultados que los niños y niñas adolescentes fueron teniendo en sus distintas mediciones. Déjeme tomar lo que dice. Entonces con los SLEP se estandarizaría la calidad de la educación. Se estandarizaría porque vuelve al Ministerio de Educación, se establece también un presupuesto nacional, sobre todo para ir dotando a estos servicios locales. Y bueno, también con una mirada única de la educación, con una priorización adicional, con una política de Estado en cuanto a lo educacional y bueno, con una serie de ciertas interrogantes o cosas que fueron levantando los alcaldes. Sobre todo algunos que no tenían los recursos, que para algunos no fue su prioridad. Sabemos también que tenían muchos objetos sociales los municipios, también priorizaciones, contingencias o que por algún motivo no tuvieron buen desempeño en materia educacional. Y por eso se generó esta reforma. Para clarificar, tenemos en la región de Antofagasta dos SLEP. SLEP Licancabur, que es Calama, Tocopilla y María Elena, San Pedro de Atacama también. Y San Pedro de Atacama. Y Oyabue. Y Oyabue. Y el SLEP Antofagasta, que es Antofagasta, Sierra Gorda, Tal, Tal. Sí, y Mejillones. Y Mejillones, ya. La que debería entrar en vigor el próximo año, en enero, es el SLEP Licancabur. Sí, el SLEP Licancabur debería entrar y hasta el momento entra en vigor, hasta que el ministro no diga lo contrario, el primero de enero del año 2025. Es lo más próximo que tenemos. Y el SLEP Antofagasta, el primero de enero del año 2026. Está en formación. Su director ejecutivo fue nombrado recientemente, hace pocos meses. Y él está formando su equipo, está, bueno, buscando también las instalaciones físicas, donde instalar un servicio local. Recordemos que es instalar un servicio público desde cero. Sí, claro. Y instalar también una política pública, que es la gran reforma del Estado de los últimos 30 años, y que por eso también se generan contingencias. Las nuevas políticas públicas generan incertidumbres, generan fricciones, también generan errores. Hay algunos que estuvieron mal implementados en un minuto. Pero, por ejemplo, el caso de Atacama se implementó a tres meses desde su nacimiento. Por lo tanto, y también con muchos problemas de infraestructura. Venían de una pandemia. Venían también las infraestructuras escolar, estaban desusos. Y eso genera también ciertas contingencias. No lograron probar los software de remuneración. Por lo tanto, también tuvieron problemas en el pago de la remuneración. Y no es el caso de nuestra región. Hoy las condiciones están. Se puede traspasar. Existe la infraestructura acorde para hacerlo. En el Sleplica en Cabur, recordemos que el año pasado fue postergado. Ya fue postergado una vez por el mismo ministro, quien tomó la decisión en el mes de diciembre de realizar esta postergación. Pero la decisión es objetiva. Eso queremos dejarlo en claro. No es una negociación con los alcaldes. Sabemos que los alcaldes hoy quieren mantener la educación en los municipios. Saben que se va a avanzar hacia una nueva política pública. Pero quieren no ser los primeros o los próximos en implementar, sino quieren postergar su implementación. ¿Hasta qué ficha? Han solicitado hasta el 2029. Sabemos que el plazo para implementar esta política pública es hasta el 2029 en todo el país. Pero también sabemos que somos de las pocas regiones del país que aún no ha sido traspasado. El desafío es avanzar hacia una nueva educación pública. Todos los países que nosotros admiramos, tanto Finlandia, Alemania, Estados Unidos, la educación pública que tienen es muy potente. Cercano al 95%. Nosotros acá tenemos un 35% y con uno de los sostenedores más grandes del país, como es Corporación Municipal en Antofagasta. Por lo tanto, la brecha es grande. Debemos crecer, debemos fortalecer la educación pública. Y para eso se necesita una decisión, se necesita tener una visión país de la educación, se necesita mayor infraestructura, mayores recursos. Y eso lo vamos a conseguir también avanzando hacia los SLEP. Cerevin, ¿qué diferencia hay? Quiero llevarlo a un plano comparativo. Con las corporaciones, con las COMDE, con los DAEM, hoy, versus los SLEP ya funcionando. ¿Cuál es la diferencia de la educación pública? Sí, sabemos que algunos de SLEP tuvieron problemas en su implementación. Eso debe reconocerse y se deben tomar los malos ejemplos, sobre todo para aprender las lecciones y corregirlo. Hoy, el momento de implementación de Antofagasta y de Licancaúr es distinto. Tenemos más tiempo, tenemos un aprendizaje y, sobre todo, que las regiones que cuentan con SLEP instalados han tenido buenos resultados. Los resultados SIMSE fueron más altos que los establecimientos educacionales que aún continúan en corporaciones y DAEM, o departamentos de educación. Eso es algo objetivo, eso es algo práctico, que debe reconocerse y, al mismo tiempo, debemos empezar a poner el foco en la educación. Hablar de mejores resultados, hablar de lo técnico-pedagógico y eso no lo estamos hablando. Hablamos de remuneraciones, de infraestructura, de instalación, de contrataciones. Sobre todo, que es muy importante, debemos dar la certeza. Acá hay personas que van a ser traspasadas, como son los docentes, los asistentes de la educación, los asistentes del aula, los personales de la educación. Y a ellos debemos darle las certezas de que va a ser un traspaso justo, un traspaso donde existe la figura también de la continuidad, de los derechos adquiridos, donde ellos van a continuar ejerciendo sus labores, pero con otro sostenedor, pero con otro empleador. Que en este caso va a ser el servicio local de educación. ¿Qué pasaría aquí en Antofagasta, o qué pasará en Antofagasta, funcionando el DAEM, frente a la escasez de matrícula, frente a la escasez de establecimientos educacionales? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros cuando tuvimos el problema de las matrículas, que también lo tuvimos a nivel regional, en distintas comunas, nos teníamos que relacionar con distintos sostenedores. Teníamos nueve sostenedores solamente en lo municipal. Hoy eso se va a circuncribir a un solo sostenedor, o dos sostenedores dentro de la región. Por lo tanto, la relación va a ser distinta. La administración va a ser distinta. Nosotros queríamos, por ejemplo, establecer una doble jornada en Antofagasta, pero nos costó convencer al sostenedor, en este caso Corporación, que creía que era un retroceso en la educación. Y nosotros no queremos seguir profundizando también la doble jornada. Queríamos, pero lo peor era mantener a nuestros estudiantes sin matrícula. Así que avanzamos, se llegó a un acuerdo también con Corporación. Corporación accedió a esta solicitud, pero creo que en lo práctico va a haber una visión de Estado, van a haber más recursos, también nos va a facilitar tomar más decisiones. Muchas veces a nosotros nos vienen a la Seremia de Educación con problemas laborales. Recordemos también que tuvimos paralización en esta región por problemas laborales y por problemas que se suscitaron entre un empleador y un funcionario. Por lo tanto, y esto se vio resentido en la educación, en la no continuidad de estudios durante 40 días. Por lo tanto, eso no puede volver a ocurrirnos. Y a nosotros nos llegan con estos problemas, pero no tenemos mayores atribuciones porque no somos los sostenedores. No administramos la educación pública en nuestro país. Por lo tanto, es un gran paso de municipalizar o avanzar hacia una educación pública. Es un hito histórico. Como ya dije, es la gran reforma que ha tenido el Estado. Inclusive, más que la reforma procesal penal, porque esto involucra a un gran número de estudiantes, a un gran número de establecimientos a lo largo de todo el país. En nuestra región es un gran desafío, pero hay que avanzar. Seremi, en esta conversación que tuvieron la semana pasada, ministros, los representantes de los alcaldes, los propios alcaldes, ¿hubo ya respuesta o hay un plazo para dar alguna respuesta a esta solicitud? Sí, se estableció un plazo. La verdad que, como decía en un comienzo, esto no es una negociación. No depende solamente de que el ministro lo considere pertinente o no. Aquí hay pasos que se deben cumplir. Hay un criterio que es objetivo. Y hay criterios establecidos en la ley, tanto para implementar como para postergar. Nosotros sabemos también que la ley 21.040 contempla causales de postergación. Los municipios pueden postular a una postergación, pero siempre y cuando cumplan los requisitos. Hay sostenedores en esta región que ya postularon, que hicieron la solicitud, que esta fue rechazada porque no cumplía con los requisitos, pero hoy se está insistiendo de otra forma. Ahora, también hay requisitos para implementar. Y si estos pasos no se cumplen, se puede tomar la decisión de postergar en caso que así lo requiera. El año pasado se postergó Sleplica en Cabur porque no estaban las condiciones para ser traspasadas. Se levantó un informe que se levantaron 14 puntos críticos. De estos 14 puntos críticos necesarios para poder implementar, hoy 10 ya están funcionando. 10 se implementaron, se subsanaron y hay 4 que están en implementación y que debiera estar este mes y el próximo subsanado. Y esas son las tareas que nos dejó el ministro, de poder avanzar con las comunas del Sleplica en Cabur y el resto de las comunas también para ir avanzando en la solución de estos 4 puntos. Y cumpliéndose esos 4 puntos están las condiciones de ser traspasados. Sin embargo, la decisión la va a tomar el ministro el día 15 de septiembre y va a venir a la región o va a citar a los alcaldes también al ministerio. Eso, bueno, quedó abierto y va a tomar la decisión. También creemos que la decisión debe ser tomada lo antes posible. O sea, que no puede ser tomada en el último mes previo al traspaso, sobre todo para dar certezas a las comunidades educativas. En esta decisión puede que se atrase el momento, ¿no? Existe una posibilidad. Existe una posibilidad. Si es que no se avanza en los puntos, como ya dije, la decisión es un criterio objetivo. Si es que se cumplen los requisitos para implementar, se va a hacer, pero también si es que no se cumplen los requisitos y hay pasos que no se han subsanado, el ministro perfectamente puede tomar la decisión de postergar o hacer una pausa activa. Llamémosle pausa activa porque no es que se postergue y no ocurre nada durante ese año. Aquí hay una infraestructura que ya existe del Slepli Cancabur, cuenta con oficinas, también cuenta con funcionarios contratados, hay un equipo que ya está listo, que está dispuesto para avanzar, para implementar. Y sobre todo también quedan algunas contrataciones, que son cerca de 14 contrataciones que van a ser en estas próximas semanas, donde nosotros también conversamos con el director ejecutivo del Slepli Cancabur y le hicimos la solicitud que se dé prioridad y preferencia a la gente del territorio. Que se pueda contratar gente, sobre todo de las comunas que van a ser traspasadas. Hay gente valiosa que trabaja en las corporaciones, que también trabaja en los departamentos de educación de cada municipio, que llevan años administrando la educación y que ellos también pueden contribuir en esta nueva educación pública. Nosotros queremos que la gente local, de la región, de nuestras comunas, que se ha dedicado también a la educación, participe en este nuevo proceso. La nueva política pública debe ser implementada entre todos, tanto desde la Seremía, desde los SLEP, los docentes, los gremios, las autoridades locales, todos deben participar, avanzar hacia esta nueva instalación. Cuando se haga el traspaso de la SLEP, el primero que debiera comenzar, ¿se vuelve a recontratar a los profesores? No, los docentes pasan por el solo ministerio de la ley, solamente cambia su sostenedor. Tanto docente, todos los funcionarios que se encuentran dentro de un establecimiento vocacional pasan por el solo ministerio de la ley dando una continuidad laboral. Se lo pregunto porque recién me decía las incertidumbres. Para muchos, a lo mejor no entendiendo esto, se les crea una incertidumbre. ¿Me van a volver a contratar? ¿Está en peligro mi continuidad laboral? Pero si usted me dice que es automático. Sí. Bueno, la ley establece y hay un principio de continuidad laboral y sobre todo también hay dictámenes de contraloría que hablan sobre los derechos adquiridos. Aquí va a haber una continuidad laboral tanto a los docentes, a los asistentes de la educación, a todos los que se encuentran dentro de los establecimientos educacionales. Recordemos también que estamos en una región que nos faltan docentes, que estamos haciendo los esfuerzos para aumentar la plana docente, nos faltan profesionales de la educación. Ellos van a ser traspasados por el solo ministerio de la ley, tienen también principios como los derechos adquiridos por ciertos beneficios que han ido obteniendo en sus contratos laborales, beneficios individuales, y esos también se van a traspasar. Yo he hablado con ambos directores de los SEDEP y ambos tienen la decisión de mantener las cosas que se hacen bien. Por lo tanto, no va a haber un borrón y cuenta nueva, no va a haber un romper los convenios que actualmente existen, tanto con empresas privadas. Recordemos también que estamos en una región donde la empresa privada tiene una participación en el mundo educativo. Fundación Minera Escondida, Antofagasta Miner, Alzoquimit, hay mucha inversión en materia educacional, hay aportes que se están haciendo, hay colaboraciones que actualmente están cursando. Esas se van a mantener. También los convenios con los municipios. Cuando yo hablo de nueva educación pública, es lo que quiere Chile. Recordemos que esto nace también de una movilización, nace del aula, nace de un clamor general. Pero se llamó de municipalización, porque efectivamente la educación pasa del municipio al Ministerio de Educación. Pero no quiere decir que no queramos que los alcaldes sigan participando en la educación. Yo digo siempre, mal llamado de municipalización. Yo digo nueva educación pública. Y yo le he dado la tranquilidad a los alcaldes que queremos que sigan comprometidos con la educación. Sabemos que en nuestra región tenemos buenos ejemplos de alcaldes que han hecho bien su tarea en la educación, que tienen un compromiso con la educación, que han invertido fuertemente en la educación. Y nosotros queremos que eso se mantenga. Y la decisión se puede hacer. Hay convenios colaborativos entre SLEP y municipios que se han llevado a cabo en otras regiones que nosotros podemos replicar en nuestra región. También sabemos tanto que los estudiantes, como los apoderados, como los docentes, siguen siendo parte de sus comunas. Por lo tanto, también van a ser ciudadanos de sus comunas. Y ellos como jefes comunales van a seguir recepcionando todas las inquietudes o los problemas que puedan tener también al interior o al exterior de los establecimientos. Nosotros queremos a los alcaldes comprometidos con la educación. No los queremos fuera. Y esa es la invitación que yo les hago a mantener una actitud colaborativa. Hay que seguir socializando esta política pública. Hay que seguir explicando tanto a los docentes, a los gremios. Darle tranquilidad a los apoderados, darle tranquilidad a los estudiantes que los recursos van a estar por parte del ministerio. Que tenemos buenos ejemplos también en el país de implementación. Y no solamente atacamos. La verdad que todo se circuncría al mal ejemplo que hubo en Atacama. Pero fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje. La nueva educación pública. Muchas gracias, Seremi, por aclararnos esto. Y bueno, el éxito para el bien de la comunidad educativa, para el bien de los niños, las niñas, los adolescentes. Que son el futuro de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Nos acompañó el Seremi Educación Alonso Fernández en la entrevista. Hacemos pausa y retornamos con más informaciones. Quede ese punto a nosotros. Gracias. Gracias.